Como ya le tenemos acostumbrados a todos los seguidores de Tele Show, la pregunta de esta noche es, ¿qué es Sebastián? Bueno, Stroessner, ¿héroe o villano? Esa es la pregunta que hoy tenemos en todas las redes sociales de Tele Futuro y de Tele Show, así que ya pueden prenderse, empezar a enviar sus respuestas, es un tema muy comentado, qué sé yo. En el almuerzo la gente suele comentar, incluso discusión entre jóvenes, gente un poco con más edad, algunos dicen era mejor, otros dicen no, era peor, bueno, hoy tienen el espacio para opinar con respecto a esa época, así que está ahí la pregunta. Claro, y recordemos que esta pregunta viene porque hoy nuestro invitado va a ser Vinardo Neri Farina, que va a estar hablando, que es un periodista, que va a estar hablando un poquito sobre la época y todo lo que pasó en el momento de Stroessner. Sí, ¿cómo se manejaba? Hay mitos, es verdad, tiene pruebas hoy nuestro invitado, se habla de supuesta pedofilia, se habla de torturas cuando se pronuncia de repente el apellido Stroessner. Bueno, hoy nuestro invitado va a estar hablando al respecto, así que imperdible Tele Show. Y nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto como en Telefuturo y en Teleshow, porque las preguntas están en la página de Telefuturo en Facebook y Twitter. Sí, Facebook, Twitter, Instagram, pueden opinar donde quieran, pero están fijadas en el Facebook y también en el Instagram, ahí nos dejan sus comentarios, porque como siempre les recordamos, en un momento Sole va a estar leyendo los mejores comentarios, así que inspírense, es una pregunta para explayarse. Sí, y mira que en Facebook, por ejemplo, yo digo que va a haber varios comentarios, porque en Facebook hay más del pueblo, vamos a decirle, entonces va a haber interesantes comentarios. Sí, el señor, por lo general, no quiero estar prejuzgando, pero usa más Facebook, creo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mira que mi mamá, por ejemplo, maneja más Facebook que Instagram. Claro, así mismo, así que tienen ahí el espacio, si de por ahí vivieron esa época astronista. Coméntenos. Claro, comenten su experiencia, fue un héroe o un villano, según la óptica de ustedes, cuéntenos a través de las redes. Así mismo, y recuerden que ustedes son partícipes de la pregunta de esta noche, a ver, ¿qué dicen ya a la gente en los comentarios, Sebastián? Bueno, vamos a leer los comentarios, dice, van a empezar a escribir, dormíamos con la ventana abierta, niñati, un day party, dice Noelia. Ese es famoso, yo también escucho mucho eso, que en la época del señor Stroessner, se dormía con las ventanas prácticamente abiertas, las puertas, la gente se podía sentar en las vederas. Y porque no había dengue, no había dengue. A ver, ¿qué más dicen? En el Instagram vi que había algunas cuantas respuestas. Dice, Casanti, depende de la óptica en la que se vea, yo no viví la época, pero apilla todo. Por ende, me lo tomo como un personaje que Dios se apiade de su alma. Y, a ver, Ferva Balbuena dice, héroe toda la vida. Así que, bueno, empiecen a opinar a través de las redes sociales de Telefuturo. Ahí está la pregunta, ¿es Stroessner héroe o villano? Cuéntenos su opinión, Sole va a estar leyendo cuando arranque el programa a las 22 horas. Claro, 22 horas cargadísimo, vamos a estar hablando sobre políticas. Por supuesto, nuestro invitado de hoy, que es Bernardo Neri Farina, va a estar hablando también lo que pasó un poquito en la época de Stroessner. ¿Qué va a ser héroe? Dice, si mataba inocente. Ahí está, por ejemplo, María Portillo está opinando sobre la pregunta de esta noche. Sí. A ver si alzamos un poquito más. Siempre hay una competencia ahí entre los que comentan en la página de YouTube y los que comentan en la página del Facebook, pero siempre ganan los del Facebook. No, los de Facebook son tan malos. ¿Por qué lo que son tan malos, chicos? Sí, son un poco malos, son un poco despiadados. Así que para que no estén opinando sobre nosotros, entonces le tenemos siempre una pregunta para que se concentren en eso y respondan a esa consigna. Hoy vamos a tener un invitado que va a estar hablando sobre la época, la era estronista, algunos mitos, leyendas. Nos va a estar hablando, es muy fuerte lo que nos va a estar contando. La verdad que es muy fuerte. Se habla de pedofilia, se habla de tortura. Realmente el testimonio del invitado de hoy con respecto a la era estronista, con respecto a Stroessner, es muy fuerte. Así que tienen que estar atentos. Yo sé que hay mucha gente que le gusta este tema, le gusta debatir sobre el tema. Muchos hablan de que había más seguridad, otros dicen no, pero ¿a qué costo teníamos esa seguridad? Así que bueno, tienen hoy todo para opinar a través de las redes. Así mismo, así que pueden entrar en la página de Telefuturo, tanto como en Facebook e Instagram, que durante el programa, por supuesto, como ya le tenemos acostumbrado, vamos a estar compartiendo con ustedes sus propios comentarios. Así mismo, va a haber un momento en Teleshow en el que Sole entra al aire y lee los mejores comentarios. Así que inspírense para hacer su comentario. Lo vamos a estar leyendo a las 22 horas en Teleshow. Les decía recién hace minutos nada más, les contaba de que vamos a estar debatiendo con una persona muy entendida en la materia acerca de esto y por qué. Ahí estamos viendo las imágenes del ex presidente de la República, Alfredo Stroessner. Qué mucho que te extrañamos, Soledad Cardoso. Adelante, por favor, desde el dual. La verdad que yo también le extrañé muchísimo a todos ustedes, compañero. Bueno, como ya le tenemos acostumbrado a todos los televidentes de Teleshow, la pregunta de esta noche es Stroessner, héroe o villano. Es la gran pregunta. Así que vos, deja tu opinión a través del Facebook e Instagram de Telefuturo que vamos a estar leyendo. Bien, muchísimas gracias, Soledad. Bienvenida a Soledad Cardoso con los mensajes. Mucha gente participando, Soledad. Así mismo, muchísimos comentarios. Recordemos la pregunta, Stroessner, ¿héroe o villano? Y la gente ya está comentando, dice, héroe toda la vida. Tenemos otro comentario que dice, fue un peste su gobierno. Fue como la tercera guerra que sufrió el país. Así que vos, sé parte también de Teleshow y déjanos tus comentarios que vamos a estar compartiendo aquí para todos ustedes. Muchísimas gracias, Soledad.